Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Seguimos con los nerfeitos Esta vez casi todas las cartas Menos la última Base de Wonderland Dreams Así que puesto ahí Ese fondo tan chulo Vamos a ver los nerfeos Que fueron muchos, vale Se ve que igual que con Tempest Con Wonderland se le fue de las manos Y sacaron cartas absurdas Y vamos a ver Que tal están las cartas Y como derrotas estaban, vamos a verla Pues empezamos con una carta de Imperial Coste 2, técnica del escudo de fuego Inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo Aumento 6 Y inflige 6 puntos de daño en vez de 3 Carta que yo ahora mismo veo correcta Pero que pasaba antes Que antes no tenía aumento Pero en vez del aumento Si tenías un combatiente Con emboscada En juego, hacías 6 siempre Y os recuerdo del vídeo anterior La ranita Esa ranita asquerosa Que jugaba en turno 3 Y era siempre un bicho Emboscada, ¿no? Que no se podía matar Casi Porque está siempre emboscada Pues gracias a esa ranita Tú tenías tu técnica del escudo de fuego Que es por 2 a 6 Absurdo, ¿no? Un... Remoal super roto Otro hechizo de Imperial Coste 6 Junta de caballeros de naipe Invoca un soldado de tréboles Una guardiana de corazones Y una guerra de espada Cartita en la carta Está que invoca los 3-1-3 Cada uno tiene una habilidad diferente Esa Pues, ¿qué pasa con esta carta? Simplemente costaba 5 pp Y como costaba 5 pp En turno 5 era muy rota Y ya está Se dieron cuenta que en turno 5 Era un efecto muy poderoso Y le subieron a costa 6 Un nerfeo Bien hecho Es muy muy poderosa en coste 5 Le subimos a costa 6 Sigue siendo jugable Y realmente La gente deja de abusar Pero la carta sigue siendo buenecilla Pris Maga runal Coste 5 Ataque 3 Defensa 6 Preludio Inflige que punto de daño Un combatiente enemigo X es igual al número de cartas De clase neutral en tu mano Esta carta seguro que la había encontrado muchísimo Con Ginger Ginger la juega mucho ¿Qué pasa con esta carta? Pues que antes tenía un aumento de 7 ¿Y qué hacía el aumento de 7? Le evolucionaba Y su evolución Que no lo he puesto aquí Se me ha pasado La evolución lo que hace es que ganas alto Es decir Si tú en vez de jugarla por 5 La jugabas por 7 Era un ramaval Y encima le pegaba la cara Venga ya hombre Abuso, ¿no? Era un abuso brutal Pues coste 2 Ataque 2 Defensa 2 2B Obtiene poder de embestida Cuando un combate de clase neutral Yo cuando he visto esta carta Digo Esta carta es malilla Pero es que me dijeron No, no, no Es que esta carta Antes era un 3-3 ¿Qué? ¿Pardado será un 3-3? Absurdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Pardado es un 3-3? Que encima Y encima de una habilidad gratis No me crema Esto es un mal diseño de cartas Directamente No sé a quién se le pasó Ah, bueno, perdón 3-3 Y cuando se dieron cuenta Dijeron Uy, que le hemos puesto Perdón 3-3 Exactamente Muchachos Eso hay que cambiarlo Y lo cambiaron Y ya está El protector del puñón gigante Coste 5 Ataque 3 Defensa 4 Preludio Destruye un combatiente enemigo Con 3 o menos puntos de defensa Inflige 2 puntos de daño A tu líder Si venganza no se ha activado Esta carta no está mal Es correcta ¿Qué pasa con esta carta? Pues costaba 4 Y por 4 era Una barbaridad Yo creo que la llegué a jugar Por 4 Al principio Por 4 Un 3-4 Que encima es un removal Absurdo Bestial Sigue siendo buena por 5 Se puede jugar por 5 Si tú la juegas en turno 5 Normalmente Eliminas algo Y con lo demás Puedes ir presionando No está mal por 5 Por 4 Rota Rota Está mal Estamos viendo que simplemente Dan efectos Muy poderosos Sacan cartas demasiado rotas No No son realistas Las cartas Están pasadas Espadachina escarlata Coste 5 Ataque 2 Defensa 4 Golpe letal Si Todo lo que Ella pega Pero tiene que impactar Ella Lo mata Preludio Inflige 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Después restaura 2 puntos de defensa A tu líder Vale Esta es una carta Que siempre me ha gustado Me parece muy buena Muy completa Pero es que antes Podría hacer daño a la cara Daza la lleva a todo el mundo Porque dice A ver Un bicho que me cura Que trae a todo Porque tiene golpe de letal Y me encima me encima Para pegar a la cara Pues todo el mundo lo llevaba Absurdo Ya está Le cambiaron que el daño Ya no puede ser la cara Y ya pues La ven algunos arquetipos En venganza Se ve mucho Por ejemplo Mazos más controlados De vampíricos Pero en un mazo agro De vampíricos No la vais a ver Pues antes se veía En todo Es la diferencia ¿No? Carabose Hada malvada Costa es 6 Ataque 5 Defensa 5 Peludio Durante el resto de la partida Tu capacidad máxima de PP No aumentará Al comienzo de tu turno Durante el resto de la partida Roba una carta E inflige un punto de daño Al líder enemigo Al final de tu turno Este efecto es acumulable Carta muy buena Si se puede seguir usando ahora ¿Qué le pasaba a esta carta? Pues que era por 6 Un 6 Y si Es muy bestia Por 6 Un 6 Que encima Te da robo Y hace daño Era muy bruto ¿No? El agro vampírico Estaba muy fuerte Y dijeron Pues bueno Tú también te llevabas Un NAR Y se llevó su NAR Que yo creo que sí Que por 6 Un 6 6 Que tiene un efecto tan fuerte Estaba mal diseñado Por 6 Un 5 5 Con ese efecto Está mejor En el hendro del abismo Ya hablamos de él ¿No? Te lo podías buscar Con el Baphomet En reducida El coste Y lo podías Jugar en turno 6 ¿No? Emboscada Pues eso Un coste 8 Ataque 6 Defensa 7 Emboscada Cada vez que este combatiente Ataca Mientras su poder de emboscada Está activo Inflige 5 puntos de daño Al líder enemigo Última voluntad Inflige 5 puntos Al líder enemigo Si el poder de emboscada Sigue activo ¿Qué pasaba este? Pues que El daño No era 5 El daño era igual A su ataque Imagina Hace 6 Pero imagínate Que lo evoluciona Y hace 8 8 por 2 16 En turno 7 Porque la baja en turno 6 ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Eh? Me estás hablando en serio Tenía que ser horrible Tenía que ser horrible Que te bajaran el engendro Y sabes que ya has perdido la partida Tenía que ser una sensación Puf Menos más que se lo cargaron Ahora mismo una carta Que se ve menos En algunos mazos de control De vampírico Pero ya se ve mucho menos Pero la verdad es que En la época esta En la que el engendro del abismo Estaba así de roto Tenía que ser Puf No me lo quiero ni imaginar Coste 2 Ataque 1 Defensa 2 La princesa Blanca Nieves Última voluntad Una princesa Blanca Nieves Entra en juego Y evoluciona Después de esa tira Toda la efecto Una princesa Blanca Nieves La evolucionada Os recuerdo Que era un 2-2 ¿No? Y seguro que Os la he encontrado muchas veces ¿Qué pasaba? Que no era un 2-2 La evolucionada Era un 2-3 Y amigo Un 1-1-2 Muere Y sale un 2-3 Eso Si Es molesto Ahora es molesta A mi me sigue pareciendo Una de las cartas más molestas En el coste 2 del juego Pues imaginaros Contras de vida La evolución Puf No me lo quiero ni imaginar Tenía que ser En plan Tú estabas jugando Con cualquier mazo Así un poco agresivo Te bajaban la Blanca Nieves Y decías Venga yo he perdido la partida Venga me escapo Escapo y subrender Otra partida Tenía que ser así Absurdo El León de la Ciudad Dorada También de Clerical Preludio Invoca de tu mano Un amuleto Con un coste de 5 o menos Después destruye dicho amuleto Cada vez que un combate Ante alidad de clase neutral Entra en el juego Resta 1 del coste de esta carta Pues ahora vale 9 Antes costaba 7 Y no solo costaba 7 Antes había amuletos Más duros que ahora Se han ido Si fueron un montón de amuletos Cuando empezaron a rotar expansiones Básicamente Como a mi me lo he explicado Os acordáis de Daria Seguro que Daria Lo tenéis todos más fresco Pues imaginaros algo así Pero con amuletos Vale Esto no trabajan en turno 9 Imaginad que esto te lo bajan En turno Bueno no Esto no trabajan en turno 7 Imaginad que esto te lo hacen En turno 5 Y te empiezan a bajar amuletos Y te empiezan a destruir cosas Controlas la mesa No puedes limpiar eso Y has perdido la partida Pues algo así tenía Algo así creo recordar que era Yo no me monté este mazo Pero alguna vez me lo encontré Y es realmente horrible Era una sensación Desde que jugaba en el león Y es que directamente Perdía El líder goblin Coste 4 Ataque 2 Defensa 3 Invoca un goblin al final de turno Carta bien ¿Qué pasaba? Que estaba Palvelea 3 ¿En serio? 3 Es decir 1, 2, 3 Generan un avao Seguro Y si no me la mata Así generando un avao Por 3 Rota Carta rota No 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 me puedes sacar Ese tipo de cartas Era absurda Pues ya está Rota Le subieron el coste Y ya es normalita Otra carta Fuerte Coste 4 Alicia la exploradora La que atrás defensa 4 La que salía en la imagen De la presentación Que os he puesto La primera página Está guapa ¿eh? Alicia Sí, sí Los demás combatientes Aliados de clase neutrales En tu mano En juegos tienen Más 1, más 0 No parece gran cosa Pero es que esto Antes daba más 1, más 1 Así como preludio Más 1, más 1 Y todo tu masa Son neutrales ¿Perdona? ¿Perdona? Y que sí Gana ataque está bien Pero es que Que gana en defensa Es lo que hace Es lo más fuerte Realmente Porque Esas dos daos Ya tienen 3 de vida Esas 3 ya tienen 4 de vida Varias alicias se acumulan Luego también Estaba por ahí Feria Ya supongo Que le evolucionaba Y daba otro Más 1, más 1 Pero vamos Esa absurda Que directamente decía No puedo con esa mesa Pierdo la partida Y era así Y por eso la nerfearon Efemera Ángel Ocioso Coste 5 Ataque 1 Defensa 3 Emboscada Cada vez que otro combatiente Le ha dado a atacar Dicho combatiente Obtenemos un demasiado Hasta el fin de turno ¿Cuánto costaba 4? Yo creo que con eso Ya es bastante ¿Os acordáis la ranita Que costaba 3? Pues imaginaros Tú juegas tu ranita Jugas tu efemera Empiezas a pagar con tu ranita Y por supuesto Te siguen quedando Algunos de los Combatientes de coste 1 y 2 Que has debido poner Durante todo el rato Si no Empezas a bajar Más bichitos baratos En efemera Era muy bestia Podía Podía llegar a ser Un daño explosivo De la manga Así Jugas tu efemera Pegas contra lo que tenías En mesa Y habías matado al rival Ahora en turno 5 Es más complicado Más complicado Ya te han podido limpiar Más la mesa En turno 5 Ya está todo más estabilizado No es como el turno 3-4 Que todavía Para algunas mazas Es difícil limpiar Antes no Antes no De jugar la efemera Y es que Podías haber perdido la partida Cuando caí en mesa Absurda Muy bestia Reina del mar diabólico Está la efemera No hace mucho Coste 10 Ataque 5 Defensa 5 Preludio Resta de 5 Del costo de una carta De clase neutral Excepto reina del mar diabólico Y una carta De otra clase De tu mano Después Descartas las demás cartas De tu mano Es que Anderas muy absurdo Reducía a 0 los dos Y encima era un 7-7 Cartas absurdas Que podías Ser combos Brutales No sé si os recordáis El amuleto este De coste 7 Que todas tus cartas Ganabas alto Pues Las podías jugar por 0 Muy muy bestia Muy muy bestia Vamos por 0 Lo primero que se me había A la cabeza Y no era de los más rotos Carta Muy muy fuerte Mal diseñada Carta que se le fue la olla Y dijeron Venga Ponga una carta Que te ha sacado Las cartas Las pongan en cada 0 Y puede hacer Combinaciones Super absurdas Y podía Y era así Y por último Esta no es De Wonderland La otra expansión De la siguiente El amedragón Es primi genio Carta Brutal Ahora un coste 4 Ataque una defensa 3 Vale Os lo leo No puede ser atacado Si fue desactivado Si fue desactivado Infligado a puntos de daño Un combatiente enemigo Al azar Y un punto de daño Al líder enemigo Cada vez que un combatiente aliado De casa del arco Y con coste de original De 3 o menos Entra en juego ¿Qué pasaba? Costaba 3 pp Por lo cual Podía combinarlo Con más cartas Por lo cual También combinaba Con otras amas De dragones Primi genia Porque Entraba en la descripción ¿No? Y es que tenía 5 de vida Tío 1 o 5 Que solo puede destruirlo Con hechizo O amula O algo así Súper difícil Es que lo evolucionó Y tiene 7 de vida ¿Cómo ha matado algo Con 7 de vida? Con arias Por ejemplo No puede haber Absurda Era tan absurda La carta Y el arquetipo en sí Que es que Llegó un momento Es que Era tier 0 Era tier gods Le ganaba todo El ladder Era Era pdk Y pdk Y pdk Yo entré por esa época Y era horrible Es que el pdk Que podía contar Es que Veía el mazo Y si es que Este mazo le gana todo Es absurdo Y era absurdo Bueno Pues Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Los nerfs Ya se han acabado Esperemos Que Nerf Pronto Figuéis algo Bueno Que balance Que balance Cosas No voy a decir nerf Voy a decir balancea Estaría bien Y no sé que opináis vosotros Podéis Ponedos y decírmelo Acá en el comentario Si deberías nerfear algo Seguro que tenéis ganas De escribir cosas Si os gustó el vídeo Podéis darle a like Y suelten vuestro camino A viajaros Nos vemos